Empezamos a nuestro programa Medicina Naturista, mi estilo doctor Antonio Chávez, 11 de la mañana con 17 minutos, tiempo de la ciudad de Puebla de Zaragoza, México. Pues seguimos con este rollo, Susi. A veces esa piedrita es muy peligrosa, ¿eh? Puede ser que a lo mejor la botees y ya se te quite el problema, ¿no? Pero a veces esa piedrita se puede ir a través de la ámpula de Bader, en donde hay un pequeño esfínter llamado esfínter de Odin. Pero si esa piedrita se va hacia el páncreas, porque el conducto biliar desemboca a nivel del duodeno, la primera porción del duodeno, en un orificio. Pero ahí hay dos hoyitos, uno que se va para el intestino y otro que se va para el páncreas. Pero imagínate que por, por, que esos jarronios que se de repente se da la esposa y el esposo por estar jugando, que la jale y que la piedrita se mueva y se vaya para el conducto que va al páncreas, ¿qué le va a pasar al páncreas, Susi? Se va a obstruir también, se obstruye una pancreatitis y, híjole, ahí hay una serie de problemas tremendos. Pero fíjate que es muy sencillo lo que yo le decía, si tú tienes este problema, claro, que no debes permitir que se obstruya. En primera, los dolores son los retos. Un dolor de vesícula es tremendo, un dolor de vesícula es bárbaro. Bárbaro, te causa una serie de complicaciones, como es un dolor de tipo, claro, claro, claro. Es opresivo que se irradia, que se va, que tienes muy lo que es la boca del estómico y de ahí se te va a irradiar hacia la espalda. La, donde también puede haber dolor de ferido hacia los riñones, ¿sí? Y que, bueno, te causa una sensación de molestia tremenda en la que después hay dificultad respiratoria, ¿sí? A donde me da mucha delusa porque el paciente ya se olvida del dolor de la vesícula. Y te lo calma por el dolor de la espalda, lo único que quieres es quitarte el dolor de la espalda. Las náuseas de contenido biliar es amargo, 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 demasiado amargo, amarilla, cuando está expulsando bilis. Cuando hay obstrucción ya, ya la bilis la está sacando por medio de la saliva, no decís el vómito biliar. Y, bueno, esa secreción de lo que es las náuseas de amargo, amargo, es tremenda, ¿no? O sea, sabe fea la boca, amarga. Como si comieras la hiel o por accidente a veces te dan el pollo con la hiel de, con un poquito de hiel, el hígado, y se sabe el hígado amargo. Así, así se... Debe ser, oye. Pero, mira, tenemos la solución. Tenemos un producto que se llama rompepiedras. Al igual que nuestro extracto R. Del extracto R, que en verdad es maravilloso. Que yo simplemente le voy a decir que funciona. Y funciona muy bien. Y que te tritule esas piedritas y que va sacando poco a poquito. ¿Cuántos llevamos en dos semanas que han tomado el extracto R? En verdad es sorprendente. Es increíble. ¿Cómo hemos podido lograr que gente que tenía piedras, inclusive obstruyendo lo que es el conducto liberal, el uretero, las cálices renales, la trituraron y le salieron esas piedras? Sí. En la cual, en uno incluso ya había piedra nefritis. Y que bueno, empezamos a tratarlo y salió. Y si es cálculos también de vesícula, igual, por lo consiguiente, el mismo procedimiento, la tritura, le salen en forma de adhería. Y sienten el dolor. Hay que tener una alimentación adecuada y vas a ver cómo con esto vas a mejorar todo. Oye, pero es bien rápido. O sea, un señor sacó muchas piedras y en un mes. En un mes, en un mes. Y la otra paciente, también en un mes, ¿no? También en un mes. Es increíble. Compre nuestro extracto R, marca Dr. Antonio Chávez. Tiene mi fotografía de venta solo en mis tiendas naturistas en Cholula, la dirección calle 7 Norte, número 7, a Media Calle del Cerezo. Y una calle atrás de lo que es el Mercado Municipal de San Pedro, Cholula. Vayan a apartar su cita para la consulta porque Susi y yo vamos a consultar los días sábados, ¿o no? Así es. Acuérdate que estamos los días sábados a partir de la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde en horario corrido. Pero estamos también, está abierta la tienda de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde. Y el teléfono es el 247 370. Toda esta semana iniciamos. Empezamos nuestra venta de productos al 2x1. Cremas, te digo, extractos y tabletas ahí en Cholula. En Cholula nada más. A mí no me vayan a decir aquí que en verdad mi desvelo es tanto que no estoy rumbo para estar aclarando situaciones. Nada más en Cholula, en Cholula. Esto es mañana de Alequita porque ya vamos a estar levantando el recinto de la mañana. Y me agarró la noche arreglando los uniformes de los chicos. Así que ni insistan. Aquí es precio normal. El precio normal es, recuerde que el precio normal de nuestros productos, bueno, pues aquí dice Abeletti. Pero nuestra dirección Boulevard Norte junto a Plaza Los Gallos. Ahí hay una placita en medio a donde puedes encontrar que tiene una jardinera y que tiene al fondo está la tienda naturista y el consultor del doctor Antonio Chávez. Nuestro teléfono es 248-8893 y también tenemos, recuerda, los teléfonos, tenemos los teléfonos del doctor a disposición de ustedes. Son 2225-47-2289 y 2223-550-600. Ahí busquen nuestro producto, dentro de los productos maravillosos que tenemos para disolver los cálculos biliares, proteger el hígado, ayudar al mejor funcionamiento de la vesícula biliares, el cardo mariano. Y la fúrcuma. Incluso antes de que evita la formación de cálculos. Los cálculos, así que antes de que estén, ya, ya, ya está el, para evitar que el consumo de grasas aumente el colesterol y este colesterol se convierta en cálculos biliares, bueno, pues consume el cardo mariano. Y hasta tiene nombre bonito, cardo mariano o caldo mariano. O caldo mariano, como decía la señora, caldo mariano. Y también tenemos las tabletas de cúrcuma, tómate y aparte te va a mejorar la digestión. Ahora, mira, el quitarte la vesícula, a la larga tienes más problemas. El hecho de, es, de que el que te quites la vesícula no te va a asegurar, que ya no vas a tener molestia. ¿Sabes lo incómodo que es no comer bien? Porque enseguida tienes esa sensación de saciedad o reflujo o molestias. Es que ya no pueden comer grasas, Susi. Entonces, cualquier cosa que se coma, se siente una molestia terrible. Se forma, hay problemas con la digestión. La digestión se hace lenta, pesada. Puede pasar más de 10 horas y todo el tiempo tiene esa sensación de una bola en el estómago. Entonces, todo esto nosotros te podemos ayudar evitándote. La vesícula tiene un porqué, no es como antiguamente se decía. Ya, si te quitan un órgano ya cumplió su función y ya no te sirven para nada. No. Ahí están las señas de las mujeres que se quitan la matriz. Y órale, te ocasionan una menopausia quirúrgica, aún estando muy joven, 28 o 30 años más. Y empiezas con todos los síntomas de la menopausia, propias de la menopausia. Pero de repente. Pero sobre todo, si sobre todo, ¿sabes qué pasa? La descalcificación importante que hay con eso, ¿eh? Y el reumatismo. El reumatismo y la osteoporosis que se viene a desarrollar la joven. Y se fueron viejitas. Así que todo tiene un porqué, así como el apéndice que, bueno, dices, ya, ya. No sirven para nada. Dicen, no sirven para nada. Todo tiene un porqué. Igual la vesícula tiene una función. A lo largo también es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de vías biliares. Y de esa no te salgo. A ver, a ver, ¿qué les acabas de decir? Son muy pocas las personas y nosotros hemos logrado, gracias a nuestro tratamiento, que de todas las personas que hemos visto con cáncer de vías biliares, una personita todavía la vive para contar. Vive, gracias a Dios, seguro. No sé qué sea, pero vive, vive la señora. Es una acuación milagrosa, de verdad. Vive la señora. Cuando el promedio de vida de desarrollo de cáncer de vías biliares va después del diagnóstico de tres a seis meses, no más. Yo no he conocido a nadie que rebase, a mi accepción de esta señora, que rebase ese líquido. Sí. Y entonces, bueno, por eso es que no es porque, si no es porque uno quiera, yo quiera espantarlos o decirle que, que se quiten, que, que ganó con decirles que no se quiten la vesícula. Finalmente los dolores son tremendos. Claro. Lo sabemos. También es muy cierto que, que. Y sabes que nosotros les ofrecemos un sistema de curación con plantas medicinales, con medicina naturista, que no les hace daño. Que no les hace daño. Bueno, una realidad es que nosotros, principalmente la gente que tiene mezcla más, indígena, así se les dice, ¿no? La, 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 la raza, más indígena, más pura, son la gente que desarrolla más cáncer, más cáncer, digo, más, este. El problema es de la vesícula. El problema es de la vesícula. La gente hispana, pero lo que tiene raíces más puras, indígenas, es la gente que desarrolla cálculos. Y también, bueno, pues. ¿Pero es porque son raza pura? Somos raza. Sí, hombre. Miren, vengan a consultarse con nosotros. Señor, si tu mujer tiene piedritas en la vesícula biliar o en los riñones, tráela conmigo. Y entre la doctora Susy, yo y Leti, te vamos a ayudar, le vamos a ayudar a tu esposa para que, pues, no la operen, porque yo creo que no es el miedo a la operación, más bien es el dinero que no se tiene la lana para pagarla. Que nadie mide para sacar 20 a 30 mil pesos en un momentito. Sí, no hay 20. Entonces, bueno, recuerda que estamos aquí en Puebla, Boulevard Norte, junto a Plaza de los Gallos, está la placita, ahí han costado Plaza de los Gallos, la placita donde está la farmacia Laura Alfondo, está la tienda, la turista y el consultorio del doctor Antonio Chávez, abierto de lunes a sábado de 11 de la mañana a 5 y media de la tarde y los domingos estamos de 10 de la mañana a 2 y media. Vayan los domingos y no pueden ustedes ir durante la semana y con mucho gusto lo vamos a atender. El teléfono 248-8893-462-1798. Y bueno, nuestros teléfonos del doctor son, nuestros teléfonos del doctor, los celulares son 22, 25, 47, 22, 89 y 22, 23, 500, 50, 600. Iniciamos la semana ahí en Cholula, toda la semana nuestros productos al 2 por 1. Bueno, ya saben ustedes cuál, Eli ya sabe cuál, el teléfono de Cholula es el 247-370 y ahí está abierto de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde en horario cordial. Recuerda también que en Cholula tenemos nuestra venta, o bueno, nuestros productos, nuestro libro de cocina de la turista, para que cocinen mucho mejor, más rico, más sano, sin tanta carne, que de veras, la carne es rica, nadie dice que sea fea, pero finalmente el consumo excesivo de carne aumenta los niveles de colesterol, de triglicéridos, de ácido úrico, de banana y todos doloridos. Y por eso se enferman del hígado. Del hígado, hígado graso, y si tú eres de la región, zona tlascada y del centro de la República, bueno, pues tiene más predisposición y es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de hígado graso, de disipidemia mixta, ¿no? Oye, entonces, mejor vengan a consulta y ahorrense 30 mil pesos de una cirugía. Claro que sí, y ven con nosotros, tenemos el libro de cocina de la turista, si el doctor, si dentro del tratamiento que te damos, te amerita tener una dieta vegetariana, bueno, pues se te da el libro de cocina de la turista al estilo del doctor Antonio Chávez, es muy a su estilo, entonces hágalo y créanme ustedes que van a tener una mejor calidad de vida. Vamos a hablar de los cálculos de colesterol. Susi, nos vamos a una pausa comercial. Vamos a una pausa. ¿Cómo se llama? La Betty. La Betty. Es, es, dándote la vuelta. ¿Qué estoy haciendo acá si no conozco a nadie? Ven y diga acá porque vamos a un gasto, coraje. Por culpa de... Pero no agradecen a la maestra por... la... ...